¿Qué espera de su marido y de su familia en esta carrera política que está comenzando? Bueno, mi marido y mi familia es lo que siempre ha hecho, solamente apoyarme. Muchas personas la consideran seria, otras no la conocen en profundidad. ¿Existen algunas friolidades o gustos culposos, como dicen por las mujeres, que usted se dé? Bueno, de seria, un poco. Efectivamente, hay momentos en que tiene que ser serios, ¿no? Pero yo soy una persona gozadora de la vida, me gusta disfrutarla, pasarlo bien. ¿En qué sentido gozadora de la vida? Compartir con mis amigos no se me nota en la comida, que me da vergüenza. Ya, la comida, igual que la mayoría. ¿Cómo se logra recuperar el voto de toda la derecha? En un momento en que muchos manifestaban abiertamente el apoyo de otros candidatos. Principalmente yo creo que por un desfase de tiempo, del momento en que surgió la figura del candidato. La gente andaba como pensando, esperando, esperando. Sabemos que hay gente que anda un poco dispersa. ¿Cómo se recupera eso? ¿Cómo se aglutina? Bueno, primero que nada, yo hago un llamado a todos los simpatizantes, compatriotas, militantes de la Alianza. Y, bueno, solamente reencantarlos con esta figura femenina, una mujer al municipio que va a representar a la familia. Y, bueno, cerremos fila ante esta mujer. Pues a eso los invito. Es hora. En política ficción, adentrémonos en eso, usted sale electa alcalde, usted tiene sus cuatro años de alcaldesa. ¿Cómo le gustaría que le recordaran a los bulinenses después de eso? Como una mujer trabajadora, luchadora, igual a ello, que se preocupó, se desveló por dejar una marca en la comuna, por hacer cosas diferentes, por sacar la comuna adelante y porque realmente poder cumplir el sueño de un bulinense más próspero y más acogedor. La última pregunta, y también de política ficción. Se dan las elecciones municipales, 2012, 28 de octubre. Nelly Riquelme no gana. No vamos a decir qué lugar podría haber ocupado, pero en la realidad no gana, no obtiene la alcaldía. Pero tiene la posibilidad de elegir al que gane. Es política ficción. ¿A quién preferiría dejar de alcalde si usted no lo fuera? Lo siento, yo voy a ganar. ¿Está convencida de eso? Absolutamente, pues si yo llevo la fuerza a la mujer, yo llevo la fuerza a la familia. A mí se me ocurrió que usted iba a contestar eso, no sé por qué. Yo no la pensé. No sé, sé que no la pensó. La tiró al tiro. Vamos al ping-pong. Una parte importante acá. Michelle Bachelet. Ex-presidenta. Sebastián Piñera. Actual presidente. Familia. Familia, la base de la sociedad. Eso es muy enfático. Bulnes. Ciudad de las Camelias. Nelly Riquelme. Una gran mujer. Pobreza. Flagelo a la sociedad, sin lugar a dudas. Cobardía política. Mezquindán nomás, pues. Católicos. Hombres de fe. Evangélicos. También, con mucho respeto a hombres de fe. Libertad de culto. Opción. Solidaridad. Debería haber mucha, mucha más solidaridad. Dar hasta que duela, como dice el padre Gustavo. Su opinión breve respecto al consejo municipal actual. Bueno, nuestro consejo es un, como todos los consejos que son fiscalizadores del trabajo del municipio. Creo que a veces la gente como que se forma mayor expectativa al respecto. Pero en sí, nuestro consejo se mueve como consejo. Salud municipal. ¿Perdón? Salud municipal. Oh, una gran mejora. Hoy día me acabo de enterar que el hospital se va a reducir. Dos salas a una se van a traer enfermos de Chillán. No me gustó. Eso hay que trabajar y luchar con ello. Yo creo que eso es pelearlas allá arriba, en las altas esferas. Porque aquí cuando estamos trabajando así a medio nomás, no. Vamos para arriba nomás. Templo parroquial. Oh, una urgente necesidad de mejorar eso. Un animal que la identifique. Leona, pues. ¿Usted no es león? No, para nada. Yo soy acuario. Es acuario. Un valor o característica que no transaría jamás. La lealtad. Delincuencia en Bulnes. Leyes blandas, señor. Voto joven. Voto joven. Una incógnita. ¿Y el voto voluntario? Ay, desgraciadamente más incógnita. Bueno, esa fue la entrevista con el Enrique Hermes Bocás, candidata por la alianza, por la derecha, por la comuna de Bulnes, a la alcaldía. Y como siempre decimos a todos los invitados, le deseamos lo mejor. Le deseamos que le vaya bien, que tenga una excelente campaña. Bulnes tiene que ser un ejemplo de democracia. Y la elección para alcalde debería ser una fiesta. Ahora yo le dejo el micrófono para que se despida de su comuna. Gracias, gracias Iván. Agradecí enormemente de este programa. Bueno, voy a tomar su palabra cuando dice una fiesta. Yo fui criada en una familia política donde el día cívico de la votación era una fiesta. Y por eso debe ser que me apasiona tanto la política. Yo les invito a que voten por esta mujer porque ustedes se deben ver representados en ella. Porque una vez más les digo que la familia la base en la sociedad y yo trabajaré para la familia. Cuando hablo de familia, hablo de jóvenes. Bulnes le tiene una gran deuda a los jóvenes. Los jóvenes necesitan, pero ya en forma no puede ser más urgente, un lugar donde ellos puedan recrearse, donde tengan un lugar donde reúna todas las disciplinas del deporte para que los jóvenes puedan desarrollar su físico, su cuerpo. Y ello significa que su mente, su alma y su espíritu sea sano, sea bueno. Y eso a nosotros nos ayuda. ¿Cómo no estar en deuda con la gente rural que llega todas las mañanas a nuestra comuna? Que eso lo veo desde cuando yo era pequeña. ¿Por qué nosotros como un municipio no podemos tener un recinto amplio? ¿Cómo donde recibir esa gente que pasa a tomar su desayuno? Que acá hayan la tacita, el cafecito, el tecito y el azúcar. La municipalidad tendrá que ver qué manera costear eso. Y haya un par de manipuladoras que atiendan a los abuelitos, que los traen al médico, las señoras que traen su guagua. Para eso estoy yo amiga, para representarla en todos sus dolores y su alegría a cada uno de ustedes. Muchas gracias por la visita entonces. Ella fue Nelly Riquelme Bocas, candidata alcalde por la comuna de Bulnes. Nos esperamos esta otra semana en un nuevo programa de Hora Reservada, si Dios así lo permite. Muchas gracias. Hora Reservada, si Dios así lo permite.